Buenos días mis corazones, bienvenidos a mi canal de cocina Recetas Anita. Hoy traigo una salsa rica y sencilla para ensalada. Espero que la pruebes y que te guste. Necesitamos 2 yemas de huevos cocidas, medio diente de ajo muy picadito. Con un tenedor chafamos las yemas con el ajo. Se añade 1 cucharada de alcaparra, 2 cucharadas de vinagre y 50 ml de aceite. Ligamos hasta que esté todo bien integrado. Una vez ligado se añade un yogur natural y se vuelve a ligar todo muy bien. Se conserva la nevera bien tapado en un talo de cristal. Según la nevera durará de 24 a 48 horas. Cuando se vaya a añadir a la ensalada tienes que ligarlo antes con una cuchara o un tenedor. Ya lo tenemos listo. Si te ha gustado dale dedito arriba. Si es la primera vez que ves mi canal de cocina Recetas Anita, te animo a que te suscribas y todas las semanas recibirás recetas nuevas.